¿Qué onda brothers? Hoy les tengo un nuevo video para el canal, acompáñenme porque se vio una travesía muy interesante y quiero que sean parte de ella, sin más que decir, comenzamos. Estoy seguro que alguna vez ha pasado por tu mente, te has imaginado, has pensado, despertar un día y no ver rasgos de civilización humana cerca de ti. Ser el único ser humano en toda la tierra, teniendo ahora la posibilidad de hacer cosas que siempre quisiste hacer estando solo, ahora puedes romper las reglas, ahora puedes hacer lo que tú quieras, puedes dominar el mundo como tú quieras debido a que tú eres el único. Suena divertido, suena loco y lo sé, suena imposible. Es algo que de tan solo pensarlo, resulta ser una broma para nuestra realidad, pero así como es imposible, también puede ser muy posible e incluso real. Así que, te pido que te quedes todo el video porque después de verlo, quedarás sorprendido con lo que les voy a mostrar. Así que, soy Ángel Talks y hoy les traigo, un nuevo caso de terror ha surgido en TikTok. Estoy seguro que alguna vez has escuchado la palabra TikTok, una red social se podría decir, la cual se ha encargado de dominar el entretenimiento en todo el 2019. Cientos de personas por el mundo la descargan para ser usuarios de ella y crear contenido, o nada más espectarlo, una de dos. Pero, como en toda red social, existe el lado oscuro, el lado terrorífico, el lado perturbador, el misterioso, el lado enigmático, y es que eso nunca puede faltar. Y es acá donde nos vamos al lado inexplicable, misterioso y perturbador de TikTok, con el usuario Alexander Nielsen, el cual ha llevado a cabo una serie llamada ¿Dónde están todos? Y es que, el chico, ha subido una serie de videos mostrando, algo completamente sorprendente, el cual ha llevado a que, ciertos usuarios de TikTok, vayan al canal para ver, el aterrador suceso que le ocurre. Una serie de eventos inexplicables, los cuales, son sorprendentes. Me atrevo a decir que, es el nuevo Carlos Ney. Una serie de, 30 videos cortos, los cuales, cuentan una aterradora historia detrás, descrita, por dicho usuario. Todos los videos, han sido subidos desde, el mes de octubre del año pasado, por, dicho usuario. No se sabe exactamente, desde, donde proviene. Algunos dicen que es de Nueva Jersey, otros que, desde Massachusetts, incluso Irlanda. Pero, lo que más se acerca, es un pueblo en la costa de, Massachusetts, Estados Unidos. La historia contada por el mismo chico, nos dice que, un día, despertó en la mañana, y, su madre, no se encontraba en su casa. No había nadie, salió a buscarla, y, tampoco había gente en el vecindario. Como si, hubieran desaparecido, de la noche a la mañana. Y es acá, donde, lo aterrador se desata, digno, de una película de terror. Y es que, el chico, se empieza a dar cuenta de que, es el único en todo el pueblo. No hay más rastro de civilización, en todo el lugar. El chico asombrado, empieza a buscar a todo el mundo. Pero, no encuentra nada. Es acá, donde, se da cuenta de, un aterrador peligro que, lo ha estado acechando, todo este tiempo. Y posiblemente, sea el responsable de, dichos eventos. Pero, para que les cuento. Mejor, juzguen ustedes mismos. Desperté un sábado. Mi madre, no estaba en la casa. Esperé todo el día, y nunca apareció. Llamé al 911, y no respondieron. Estoy confundido. Alguien, puede decir que está pasando, y sus vecinos no están. Ok, ahora todo está oscuro. Pero, afortunadamente, tengo mucha comida y agua. Estaré bien. Otra noche, más solo. Empaqué una maleta y, salí a explorar. Al salir, vi algo extraño, y me encerré en mi casa. No estoy seguro de que era, pero, parecía una persona. No lo sé. Aquí estoy seguro. Esa cosa, estaba, desde una calle de distancia. Estaré bien. Se acabó la gasolina de mi generador. Busqué más. Caminaba por la sala, y vi una luz. Parecen velas. No estoy seguro. Me encerraré esta noche en mi cuarto, y rezaré por todos. Los que, atravesamos este infierno, lo superaremos. Ok, voy para el centro de la ciudad. Quizás tome tiempo. Deseenme suerte. Es gracioso. ¿Cómo están solos los caminos? Esta, es la carretera principal. Llegué al centro. Me metí a un restaurante. Los edificios, tienen generadores automáticos, pero, muy poco como estos. La electricidad, se fue de nuevo. Olé mucho a gasolina. Fui a checar, y alguien, le había hecho un agujero al tanque. Todo se regó. Escuché ruidos toda la noche. Pensé que era mi casa, pero, no fue así. Prepárate, porque, acá se viene, algo aterrador. Esto, fue lo que vio el chico, que lo obligó, a salir corriendo inmediatamente de su casa. ¿Qué cosa, es eso? Parece una persona, pero, tal vez, fue lo correcto haber salido de ahí. Todos me están diciendo que, voy a Pueblo abajo. Así que, este día conduje, y no vi a nadie. Ni un solo carro en la carretera. Bastante aterrador. Algunos me dijeron que, filmara durante el día. Aquí está el video. La gente dice que, solo filmó en la noche, y por eso, no hay nadie. Aquí está la prueba. Todos dijeron que, fuera al supermercado. Aquí lo tienen. Todo funciona bien aquí. Necesito llevar, muchos productos enlatados. La música del lugar, lo hace misterioso. Me hace querer salir de ahí, corriendo. Querían que le tocara las puertas a mis vecinos. Aquí lo tienen. Había un perro encerrado. Lo liberé. Confirmé que era una criatura humanoide. No era un animal. Tan pronto como me vio, esa cosa salió corriendo. ¿Hola? ¿Hola? Fui a un restaurante a las afueras de Rockbrook. Este lugar, tiene pocas luces encendidas. Robaré comida, por si acaso. Parece como si la madre naturaleza estuviera cobrando todo de vuelta. Ya casi no puedes ver caminos así. Conducí fuera de la ciudad, como todos querían. Las casas, edificios, cada vez que avanzaba, se veían más misteriosos y viejos. Conduje aproximadamente una hora desde Rockbrook. Decidí hacer lo que todos me habían sugerido. Pienso que es Northbury. Las casas son viejas y aterradoras. Cuando más me alejaba de Rockbrook, más viejas eran las casas. Querían que fuera un aeropuerto. Este es el aeropuerto de North Valden. Es bastante concurrido. Sin embargo, no había nadie, ni aviones despegando. Caminé sobre la pista y tampoco pude encontrar a nadie más. Regresé. Todos los salones están vacíos desde ayer. Las puertas están bloqueadas y debería haber clases. Venir hasta acá solo fue un desperdicio de tiempo y gasolina. Nadie en las autopistas. Apenas son las 7 de la noche. Me dirigí a otro estado. Fui a Rock Island. Y no hay nadie ahí. Mañana iré a Massachusetts. Espero ver gente allá. Si no, volveré a mi casa. Fui a un centro comercial. No había nadie. Conseguí ropa. No había mucha comida. Y fue bastante extraño caminar. En un centro comercial. Completamente solo. Sin duda. Es sorprendente, inexplicable y misterioso. Lo que nos está contando este chico. Pero es acá cuando, después de tanto tiempo estando solo, por fin, se topa con una persona. Pero, tal vez, no fue como lo esperaba. Es aterrador y sorprendente el caso de este chico. No me lo vas a negar. Después de esto, el chico decide grabar escondidas a el extraño ente que lo ha estado acechando. Seré esa cosa el causante de todas las desapariciones por las cuales sufre este chico. La gente, ha hecho teorías las cuales dicen, que esta cosa, arrastró al chico a otra dimensión. Y es por eso que el chico ahora, se encuentra atrapado en ella. Y nosotros, no sabemos donde está. El aterrador caso, ha hecho a que, cientos de personas estén pendientes a cada vez que este chico actualiza el canal. Y es que, es sorprendente. Ya que, estás del lado de que, esto es real. Es sorprendente y aterrador. Y al cual, nos hace dudar cada vez más, sobre, si es en verdad, esta, la verdadera realidad en la que vivimos. Pero, si estás del lado de que, esto es falso, déjame decirte que podría ser entonces, un muy buen montaje. Y tiene todo el respeto. Ya que, ¿cómo podría una persona, hacer que toda una ciudad desaparezca, en tan solo un momento? Que no haya rasgo de, civilización humana, en todos sus videos. ¿Cómo puede hacer una persona que, desaparezcan, todos los alumnos de una escuela, en pleno luz del día? ¿Cómo puede hacer que, todas las personas, trabajadoras de un aeropuerto, desaparezcan, incluso de un restaurante? Resulta ilógico de los dos lados. Ilógico porque, esto es imposible que pase. E ilógico, porque, es imposible que sea un montaje. Y si lo es, está muy bien hecho. ¿Qué demonios, será esto en realidad? Sin duda, espeluznantemente sorprendente. Al día de hoy, el chico, solamente ha subido algunos videos, actualizando el canal. Con lo mismo, mostrándonos que está solo, en todo. Y, grabando, a ese extraño ente, que lo acechó. Hasta el momento, se muestra a él, en su casa, llenándola de sal, por todos lados. Debido a que, sus seguidores le dijeron que, es una forma de protegerse, de extraños entes malignos. Seguiremos dando seguimiento a este caso, y viendo que pasa, porque lo repito, es sorprendente. Sin más, no olvides suscribirte, darle like y comentar. Sin más que decir, gracias y adiós.